¿Qué tal? Ya estamos de regreso en la Mesa de Mujeres en la Política y está conmigo y aquí Raquel Barajas, quien es de una puntualidad admirable. Raquel, gracias por estar con aquí. No, gracias eterno. Lo cual no quiere decir que el resto de nuestras compañeras no lo sean. Tienen agendas complicadas. Tienen agendas complicadas, así es. Y en unos momentos más se incorpora con nosotros Giovanna Rocha. Betty Manrique, que tenía, se murió de ganas de estar aquí, nos acaba de avisar que se le complicaron algunas cosas. Raquel, el país vive un momento delicado, diría yo, porque acabamos de pasar el tema de las reformas estructurales. Había un gran optimismo en los sectores oficiales más. Por supuesto, había también las voces que consideraban esto una amenaza a cierta historia o tradición del país. La propiedad de los hidrocarburos, de la nación, etc. Pero en general el ánimo era presidente, estaba en foros internacionales. Había muchas felicitaciones a México por haberse atrevido a hacer reformas. Y de pronto nos vemos inmersos en el México bronco otra vez. La situación de Guerrero, de Iguala particularmente que aquí abordamos la semana pasada, ha tenido complicaciones adicionales. A tal grado que en la visita del jueves de la semana pasada al propio presidente de la República, volvió a tocar el tema aquí en Irapuato. Habló de actos de barbarie, de no tolerar ese tipo de cosas. Ayer nos encontramos con estas fotos. Bueno, las fotos son de hoy, los hechos de ayer que dan la vuelta al mundo del Palacio de Gobierno de Guerrero en Llamas. Y de pronto otra vez un tema que nos atrapa y nos jala. México es un país donde las instituciones están perdiendo la pelea en algunos lugares, frente a la violencia, a la anarquía, a la emergencia del crimen. ¿Cómo ves esta situación? Yo creo que nos visibilizó lo que queríamos ocultar en muchos momentos. Esas partes que desafortunadamente muchos creíamos que ya estaban superadas y que vemos que no están superadas. A mí me preocupa que en este momento todo esto haya sido como por una respuesta inadecuada de la autoridad ante el diálogo, en vez del diálogo enfrenta con violencia. Pero es un problema muy grave la intolerancia. Pero si después de eso te das cuenta que hay autoridades involucradas con crimen organizado, te empieza a dar todavía más preocupación de lo que está pasando en este país. Y encima, ves ese desafío que no sabemos si son los estudiantes o quienes son los que incendian una institución que representa al gobierno de un estado. Yo creo que sí se tiene que pensar en recomponer esta situación en Guerrero y aprender de la lección en otros lugares donde en este momento no se presentan estas graves contingencias. Porque a mí personalmente me preocupa que esta forma de responder ante una inconformidad como lo hicieron, ya sabemos que violencia genera más violencia. Entonces todo se origina por una mala respuesta. No estás de acuerdo conmigo, pues entonces vamos en contra de ti. Pero todo también se origina porque nos damos cuenta que quien gobierna en realidad no es un gobernante, si no es un grupo de delincuentes. Porque si es verdad, como todo aparenta ser que están migrados... Igual a los gobiernos hasta este momento, todavía no sabemos si es todo el gobierno estatal, pero... Sí, no, pero en ese lugar... Hay que lo diseñar, ¿no? Entonces, si todo es así, es de verdad de preocuparnos y de rediseñar a la manera más rápida posible una respuesta por lo menos emergente y después diseñarla adecuadamente porque esto se puede replicar y eso es lo más grave. Es una lección que debemos de aprender, cuidar a las instituciones, cuidar los grupos más vulnerables del renglón de gobierno, que son las instituciones de seguridad. Después de esto, también cuidar bien quién dirige, quién gobierna un lugar, porque en esto de un marketing solamente de las elecciones es el problema. O sea, por marketing te pueden sacar o vender un producto, hablemos no de las elecciones, sino de productos cualquiera, y puedes llegar a comprarlo, pero más bien generemos conciencia de que deben de llegar las mejores personas, la que sepa, no necesariamente alguien que sea carismático, sino alguien que tenga una visión de Estado, porque lo que se requiere en este momento son políticas públicas adecuadas, que se tenga visión de Estado y forma de trascender y resolver conflictos, porque no se están resolviendo conflictos, que eso es lo más grave. Sí, dejamos de lado a veces, pero es muy importante que en este caso el problema ataña al PRD, que gobierna Guerrero y gobernaba igual, cuyo dirigente ahora es Carlos Navarrete Ruiz, un político originario en Guanajuato, aunque ahora de carácter nacional, y yo te diría que me preocupa a mí, como tú dices, una cosa, en la manifestación que se llevó a cabo en la Ciudad de México para solidarizarse con las víctimas, con en este caso los familiares de los desaparecidos, exigir la intervención del Estado para encontrarlos, primero que nada, algunos de los participantes agredieron a Cuauhtémoc Cárdenas y a otros que lo acompañaban, entre ellos a Adolfo Guili, incluso a Javier Sicilia, que iba ahí en esa vanguardia. ¿Y qué estamos viendo? La clase política quedándose sin respuestas, incluso a un político al que nadie puede acusar de no haber tenido una congruencia desde que dio el paso para separarse del PRI a ir a la izquierda. Yo creo que Cuauhtémoc Cárdenas ha sido una gente alejada de escándalos, etc. Pero no lo están respetando estos jóvenes que emergen con mucha rabia, producto de muchas cosas, también de la situación de desigualdad que vive el país, de la falta de oportunidades. Pueden ser los jóvenes de Ayotzinapa que, bueno, parece ser que son, junto con los maestros de Guerrero, los que ayer incendiaron el Palacio. O sea, estamos viendo la absoluta ausencia de la posibilidad de diálogo. Pero cuando escuchas al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, que hoy le dio una entrevista a Carmen Aristegui, y te dice que él ya le había advertido a la PGR hace algunos meses que el alcalde de Iguala probablemente tenía vínculos con el crimen organizado, y que, bueno, pues es cosa de la PGR que no hizo nada porque está fuera de su competencia. Dices, bueno, ¿cómo pueden entenderse estos jóvenes rabiosos que quieren respuestas rápidas y que viven en condiciones precarias? Cuatro hacinados en un cuarto ahí en la normal de Guerrero, en un internado, frente a un gobernador que, además, lo único que hace es como decir, pasar la bolita, ¿no?, como si él no gobernara a Guerrero, como si no se pudiera plantar en una oficina en la Ciudad de México y decirle vamos a hacer una acción conjunta porque tengo metido al narcotráfico en el gobierno, tengo sospechas, ayúdenme a limpiar esto. Nada más hoy quiere deslindarse y quiere salvar el pellejo. Entonces, bueno, pues sí estamos llegando a una peligrosa situación de polarización con dos extremos sin ningún entendimiento entre sí. Y creo que esto debilita muchísimo la posibilidad de respuestas institucionales. No sé cómo ves. Sí, debilita porque hay falta de respeto. La autoridad ha perdido legitimidad. Si la autoridad advierte la infiltración de grupos del crimen organizado en determinadas áreas de gobierno, pues debe de pedir a la Secretaría de Gobernación, como encargada de la política interior, que realice juntamente con ellos una serie de acciones para poder investigar y después de investigar proceder en contra de todos estos personajes que una vez que por lo menos haya datos de prueba se presuman que están involucrados en esto. Pero no creo que esa comodidad que ha hecho de muchas autoridades de no es de mi competencia, no es de mi problema, no lo tengo yo por qué resolver, es lo que mantiene mucho estado de cosas en la impunidad. Porque en esos límites o en esas fronteras de que no se determina la competencia o mientras se determinan y se van diciendo yo no quiero, tú sí, es en ese momento aprovecha. ¿Que puede esconder complicidades? Esconde, puede, puede esconder y en algunas ocasiones se ha demostrado que esconde porque el dejar, hacer dejar pasar es una omisión que también se castiga, o sea, no basta con que, pues yo no lo hice, o sea, ¿cuál era tu deber como autoridad y qué hiciste como autoridad para evitarlo? Habrá cuestiones que no lo puede evitar, pero por lo menos que avise para quien sí tenga la responsabilidad de hacerlo. Entonces, yo creo que estos jóvenes tan disgustados, tan inconformes socialmente por una serie de circunstancias que les toca vivir, enfrentados a una situación que les dé impotencia, que no pueden resolver, genera una lucha, aunado a muchos otros factores sociales. Y si no hay la respuesta mínima que ellos quieren, hay un desencanto y su desencanto va en violencia, sienten que no son escuchados, que merecen lo que hemos oído desde hace muchos años, justicia social, y que no la logran. Entonces, eso creo que es lo grave que nos está pasando. Tenía algo que comentarte, pero vamos a incorporar a Giovanna Rocha, si te parece. Vamos a hacer una brevísima pausa para que se incorpore Giovanna, si me dan la oportunidad, y continuamos con el tema enseguida. Gracias. Gracias.